Raúl, el cantante de Solara, uno de los vocalistas de Solara, que están a punto de subirse al escenario después de la actuación de Pozeiro. Estamos en Bervena Gallega, tropicalísima para Valencia y toda España. A ver, Raúl, ¿qué nos ofrece Solara, de la que se está hablando mucho? Parece que estáis de moda la Solara. ¿Puede que si se habla, será por algo, no? Bueno, pues yo creo que más que nada, tío, lo que realmente transmite es que arriba somos nosotros. Arriba disfrutamos, y si arriba disfrutes, abajo la gente disfruta. Somos naturales. Yo subo y no tengo que fingir ser representante, ser... ¿Sabes? Soy yo. Y mis compañeros igual. Además de música, coreografía, me imagino, ¿no? Que tenéis que ensayar mucho y que vais a ofrecer al público. Queremos trabajar, ¿no? Queremos que este año se diga, ¡Ostras! Se llamas una hora desde el Grobe... ¡Oye! Y eso ya es así. Además, ahora mismo Galicia está puntera en España, ¿no? Como las mejores orquestas, y... Galicia siempre estará conmigo. Imagino que estarán ofreciendo algo que nos ofrecen las demás. Sí, yo creo que, bueno, ya el escenario, hablando de escenarios abajo, con la zona de abajo, ya no hay escena de cena. Pero que aparte, por todo su rollo, sé que llegan. ¿Cuál es el tema de moda, la canción de Vidaliano, que tenéis preparada para ofrecerla a la Juventud? Yo creo que... Bueno, pues, te deseamos mucha suerte y venga, a ver lo que nos ofrecéis. ¡Ya cuidarse! ¡Taloquín!